La Selección Colombia suma 48 años sin vencer a Uruguay en Montevideo en partidos valios por la eliminatoria, cifra que comprueba la gran capacidad del equipo dirigido por el profesor Tavares. Requerirá entonces la Selección Colombia de una actuación sobresaliente para sepultar ese añejo registro. Implica mantener el equilibrio, que es tener consistencia en las tareas defensivas sin olvidar el ataque, concentrarse en no cometer faltas cerca del área porque una de las principales virtudes de los uruguayos es la fluidez en el juego aéreo. No defenderse en el último cuarto de cancha para no incrementar las posibilidades de gol de los uruguayos. Usualmente en casa los charrúas son los que mantienen la iniciativa y la propuesta ofensiva, pero pueden dejar espacios que también podrían ser bien aprovechados por las rápidas transiciones de cuadrado y días por las bandas. Regresan a la formación titular Cavani y Suárez en el equipo uruguayo. Por eso el técnico colombiano optaría por utilizar laterales con mayor oficio de marca como Tecillo y Medina y también corpulentos agueros centrales como Sánchez y Mina, que retorna a la selección nacional. El gran dilema del técnico colombiano es si incluye en la formación titular a Quintero en el medio campo. Es un hombre de depurada técnica de buen pase, pero con poco fondo físico. O elegir a un tercer volante de marca como Álvarez Balanta. Se requieren urgentemente los tres puntos para incrementar las posibilidades de obtener un cupo directo al Mundial de Qatar.